Un arte de pesca superficial, o sea que tiene una altura tal hasta donde se supone que por ahí tienen que estar los peces para que puedan ser capturados. Si los peces tienen una distribución vertical inferior a la altura de la red, entonces no van a poder ser capturados. Ahora, un tipo de especie muy dispersa puede ser superficial, un tipo de especie muy dispersa, que puede estar en superficie, tampoco es buena pescarla con un cae de cerco. La raíz de cerco es importante para grandes jardúmenes y que están en superficie. Aquí en el Perú tenemos pues entonces la anchoveta, que es lo que ha dado, bueno tenemos la anchoveta, tenemos el jure, tenemos caballa bonito. La sardina desapareció, parece que puede regresar según estimaciones de nuestro común amigo Marco Antonio Espino. Es posible que la sardina retorne otra vez al mar, porque un tiempo, hasta ahora, bueno, desapareció, ya no se pesca sardina como se pescaba antes. Hubo una fuerte pesca también al final de su estadía de la sardina y unos hablan de que hubo sobrepesca con la sardina, a otros que es un proceso cíclico que se puede repetir después, a la presencia, me refiero a la presencia de la sardina. Pero bueno, tenemos acá la anchoveta y es por eso la anchoveta, la anchoveta, como existe anchoveta en esta parte del ambiente, Perú y Chile, entonces Perú y Chile, más Perú obviamente, mucho más Perú, lejos Perú, sobre Chile, es un país cerquero, ¿no? Donde existe este método de cerco que es el más importante. En otros no hay cardúmenes, grandes cardúmenes en niveles superficiales, o sea, no hay anchoveta, no hay una especie como para que se desarrolle el cerco. En Europa, por ejemplo, es diferente, ¿no? En Europa es el arrastre más el método de pesca tradicional. Hay reyes de cerco, sí hay en Noruega, pero digamos, es un poco limitado en comparación con lo que hay acá en el Perú, ¿no? En Noruega, en Islandia, hay reyes de cerco, ¿no? Pero digamos, también hay otros métodos de pesca importantes, principalmente la pesca de arrastre. Ya, entonces lo principal es que es un arte de pesca destinado a cardúmenes concentrados. Es un método apropiado para grandes cardúmenes. Las redes de cerco son redes, es una red superficial y es como el mejor método para capturar ese tipo de especies. También acá me faltó poner el atún, ¿no? El atún también se pesca con redes de cerco, ¿no? Con redes de cerco. También el atún a veces se concentra también en cardúmenes relativamente grandes, ¿no? Ahora, para pescar uno de estos cardúmenes, estas especies, ¿qué cosa es lo que se hace? Es encerrar el cardúmen, encerrar el cardúmen y al encerrar el cardúmen se forma un cerco alrededor del mismo, ¿no? Y de lo que se trata es de que por la parte inferior, por la parte inferior, el pescado no se escape, ¿no? Entonces, la pesca de cerco consiste en encerrar el cardúmen y también formar una barrera inferior de tal manera que no se escape por debajo. Por arriba, obviamente, no salta el pescado para escapar, ¿no? Entonces, para hacer esta operación, esta técnica de pescar, existen varias fases que son típicas, son bien definidas, ¿no? Una fase, la primera fase que es el calado de la red. El calado significa que el pescado es cercado, ¿no? Se cerca, se forma una barrera alrededor del cardúmen con la red. El gareteo es la fase en la cual se cierra la parte inferior para que el pescado no escape por abajo, ¿no? Y después el virado de la red ya es culminado la primera fase. Culminada la segunda fase, empieza el virado de la red. Acá he conseguido algunas imágenes para que se den cuenta de lo que le estoy hablando. Una es, les dije, el calado. Calado de la red, es decir, en el cual el cardúmen es cercado, se forma un cerco. ¿Ya? Estas dos primeras imágenes son del calado de la red. ¿Qué significa el calado? La embarcación que tiene la red en la cubierta va soltando la red hacia el agua y va avanzando, ¿no? Esta imagen ampliada sería el primer punto de la embarcación estuvo acá. ¿Ya? Acá estuvo, esta imagen inicialmente estuvo acá. Entonces, la embarcación, cuando detecta un pescado y ya se determina que tiene que calar la red, o sea, que cercar al cardúmen, entonces la embarcación parte, digamos, de este punto y va soltando la red. Acá ustedes ven, miren, cómo va cayendo la red y la embarcación va avanzando, ¿no? La embarcación va avanzando. Va avanzando y va haciendo el cerco, va cercando, ¿ok? Hasta que llega a este punto, ¿no? Entonces, esa es la fase del calado, cercar el cardúmen. El cardúmen lo ha acercado, acá está dentro del cardúmen y la embarcación lo ha acercado. Las embarcaciones en el Perú tienen una embarcación auxiliar que sale junto con la red. Una embarcación auxiliar significa que es una embarcación mucho más pequeña, ¿no? Por eso se llama embarcación auxiliar. Se le denomina panga en el P-A-N-G-A, panga, ¿no? Esta embarcación es una embarcación de ayuda, auxiliar, permite mantener la red sujeta, ¿no? La red está sujeta con la panga y la panga se queda ahí con la punta de la red, digamos, ¿no? Esperando que el barco haga su cercado, ¿no? Acá está la panga, ¿no? Esta es la panga. Y la embarcación se supone que fue avanzando y botando la red, ¿no? Botando la red, botando la red, hasta que llega a este punto. Este es un punto de la red. La embarcación, para terminar el proceso de calado, tiene que llegar, tiene que llegar hasta, hasta la panga. Esta embarcación tiene que llegar hasta acá. ¿Ok? Entonces, una vez que llega la embarcación hasta el otro extremo de la red, se supone que termina el calado, ¿no? Termina la fase de calado, que es en la cual el cardumen es cercado. Ya se acabó de cercar por completo y una vez que se ha terminado, empieza el gareteo, ¿no? El gareteo. ¿Qué cosa es el gareteo? Acá, bueno, ahorita van a ver, les voy a mostrar después unas mejores vistas, pero acá, debajo de toda la red, hay unos accesorios, unos aditamentos de la red. Este, bueno, se denomina patas, lo vamos a ver, pero en los extremos de estas patas, que son piezas de calado, corre un cable de acero, corre un cable de acero, ¿no? Ese cable de acero va hasta el barco. Debajo de la red, corre un cable de acero, y ese cable va hasta el barco. Si son embarcaciones chicas, esto no es cable, sino es cabo, ¿no? Bueno, normalmente cable. Entonces, acá, la embarcación con un equipo auxiliar que se llama winche, winche, es un equipo hidráulico, muy importante en la embarcación, es también un equipo con el que se tiene que cerrar la parte inferior. El gareteo, se tiene que cerrar, con el gareteo se tiene que cerrar la parte inferior, ¿no? ¿Cómo? Tirando estas dos puntas, esta punta de cable y esta punta del otro cable. Se tienen que tirar, se tienen que enrollar, enrollar, obviamente eso no se hace a mano, sino hidráulicamente, son toneladas de esfuerzo, y eso, ese proceso se llama gareteo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que permite el gareteo? Cerrar la parte inferior. Entonces, en esta parte, ya se cerró, y después de que ha terminado el gareteo, o sea, después de que se ha cerrado toda esta parte, ya empieza la última etapa del lance, que se llama virado de red. En el virado de red, la red empieza a subir al barco, ¿no? Se trata de subir la red al barco. Obviamente, el pescado queda adentro, ¿no? Queda adentro, el pescado sigue ahí tratando de ver cómo escapa, pero uno empieza a subir la red. Es decir, ese cerco que se ha formado, cada vez se va haciendo más chico, ¿no? Porque el barco empieza a subir la red a través de otro equipo hidráulico, otro winche hidráulico, que es un winche para la red. Esto de acá, le dije que el cable es un winche para cable, diferente al winche para red. Un winche para red tiene otra forma, es una unidad motriz igual, pero se denomina power block, se denomina doble alador, este, net winch, es decir, tiene varios nombres dependiendo del tipo de maniobra, tipo de maniobra que tenga el barco, ¿no? Entonces, acá se sube la red, por acá se sube la red. Y este es el proceso de virado. Hasta que se sube, digamos, un 90% de la red se sube y queda un cerco muy pequeño, pero con toda la pesca, con toda la pesca en el agua, ¿no? Pueden ser 100 toneladas, 200 toneladas, 300. Y después esa pesca que está quedando acá es bombeada, bombeada hacia la bodega de la embargación, con una tubería, con unas mangas que son absorbentes, también equipos hidráulicos que succionan el pescado desde el agua hasta la bodega de la embargación. Yo he puesto acá esta maniobra de pesca, pesca por estribor, porque el barco está, digamos, haciendo la cala o cercando por su lado de estribor. Ustedes ven acá, este es el lado de estribor. El otro lado, el lado izquierdo de la embarcación es babor, ¿no? Entonces, acá estamos viendo en las imágenes una fase de cerco por estribor, porque la embarcación está quebrando, está quebrando por estribor, ¿no? En sentido horario, ¿no? Está quebrando por estribor. Esa forma de pescar por estribor es, digamos, bastante común acá en el Perú, pero hay barcos que pescan por el lado de babor. Son muy pocos, pero yo les menciono, porque en algún momento seguro ustedes van a ver cuando se embarcan, si es que alguien tiene oportunidad de embarcarse, de mirar una maniobra de estas de pesca, entonces van a ver que la mayoría de pesca, el 90%, 95% acá en el Perú es estribor, y algunas embarcaciones hacen su maniobra por babor. En otros países europeos, por ejemplo, tienen maniobra más por estribor, más por babor, perdón, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en el Perú, no quiero desviarlo. De todas maneras, esta es la pesca por estribor, y ustedes acá en esta imagen pueden ver la misma maniobra de cercado, de calado, pero por babor. Entonces, miren ustedes la embarcación. Esta embarcación estuvo inicialmente acá y empezó a navegar soltando la red, algo así como esto, ¿no? Igual que esto, pero fue virando hacia la izquierda, hacia babor. Se dan cuenta, ¿no? Acá empieza, pero van virando hacia estribor, hacia la derecha. El barco empieza, va virando hacia la derecha. Fase de cerco por estribor. Pero acá, el barco empieza acá y va virando en sentido antihorario, ¿no? Por estribor, por babor, perdón, por babor. Va virando, virando, quebrando, y tiene que llegar hasta esta embarcación auxiliar que se denomina panga. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo que en la imagen anterior, pero por babor, ¿no? Después de que se ha llegado a la panga, acabó el cerco, el cercado del cardumen, y empieza el gareteo, ¿no? En el gareteo, ya, este, el cilindro, digamos, que se formaba allá, se va convirtiendo en una especie de taza, ¿no? ¿Por qué? Porque se va comprimiendo la parte inferior, ¿no? Se va cerrando la parte inferior. Se va cerrando. ¿Ok? Una vez que se acaba con el gareteo, es decir, que toda la red ya por la parte inferior está cerrada, se ha formado una especie de taza, empieza el virado de la red, ¿no? Ya se empieza a subir la red, a subir la red a la cubierta de la embarcación. Hasta allí, no sé si hay alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, por favor, si es que hubiera, sobre el calado, el gareteo y el virado. Entonces, bueno, no hay preguntas, pero lo principal, ¿qué cosa es evitar de que el pescado se escape por los costados cercándolo? Y evitar de que el pescado una vez cercado no se escape por abajo, ¿no? voy a ver un pequeño video corto para que ustedes vean este proceso de calado en un barco de corte europeo. Acá en el Perú hay también pesquera austral, tiene un barco parecido, a ver un momentito por favor, les voy a pasar ya, están viendo, ¿no? Ingeniero, este es un barco cerquero en verdad es un barco cerquero arrastrero, ¿no? Pero está utilizándose como un barco cerquero acá en el Perú estos barcos han esta compañía CFG tuvo como cerca de siete barcos acá en el Perú pero no no los llegaron a operar en el Perú, ¿no? Los llevaban como una empresa esa empresa de capitales chinos sus barcos los llevaban a pescar a Chile fuera de las 200 millas no tenían permisos para pescar acá dentro del mar pesquera austral que son de barcos noruegos tiene un barco similar a este muy, muy, muy muy parecido es un buen barco está siempre entre los diez primeros que hacen su su pesca a nivel nacional ¿no? entre los top ten como se dice ahora bueno este este es un barco cerquero vamos a ir viendo poco a poco cualquier cosa pregunten por favor un barco se está acercando muy bien para impactar red ahí como ven están embarcando la red ¿no? ha llegado al muelle al puerto y está embarcando su red para hacer una prueba este es un taller de redes donde se ha confeccionado la la red obviamente se ha terminado y se está bueno acá los europeos se dan esas esas facilidades ¿no? de tener un taller desde una ventana obviamente con todos los adictamentos adecuados para poder embarcar directamente del taller a la embarcación ¿no? ¿no? El barco se supone que ya está en alta mar, ya está con la red encima y va a empezar el lance, o sea el calado, después el cerrado y la subida de la red. Bueno, hay algunas partes que no se van a ver muy completas, pero como un primer video creo que puede al menos despejar algunas dudas de lo que hemos hablado. Miren, esto es una ecozonda, perdón, un sonar, un sonar. Entonces para cuando una embarcación va a pescar, por ejemplo acá, cuando se abre la temporada de pesca, los barcos salen y salen a buscar el pescado con los sonares. Los sonares son los que detectan a qué distancia está el pescado, en qué dirección y los capitanes van a donde está el pescado y empiezan a buscar con los sonares y ecozonda que también tiene el barco. Por ejemplo, acá hay una mancha de pescado. Miren, esta mancha de pescado, la embarcación ha estado haciendo esta rota. Ha estado viendo, viendo y ha pasado por donde está el pescado para ver debajo de la embarcación, con una ecozonda, qué tamaño es el cardumen, qué tan profundo es el cardumen, para tener un estimado de lo que van a pescar. Y después ya se preparan, una vez que ya saben el pescado, qué rumbo tienen, qué dirección están navegando. Entonces el capitán, ya con su experiencia, determina que ya es el momento de bailar, de hacerla, de largar la red. ¿Y qué cosa tiene que hacer? Como lo que hemos hablado, encercarlo, ¿no? Encercarlo es lo principal. Gracias. 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 Miren, esta es la, las anillas, por donde va este cable. ¿Ven? Este cable. Va pasando por todas las anillas de la embarcación. Eso lo vamos a ver después. Ese es lo que se denomina la gareta. Es el cable inferior. Estas anillas están conectadas a la red, con estos cabos, ¿no? que se denominan patas, o sea que esta es la parte inferior de la red que tiene unos aditamentos que se denominan patas en las cuales van las anillas y por ahí pasa el cable de la gareta que es el que va a servir para cerrar la parte inferior una vez que se ha terminado de hacer el cerco. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La información obviamente está navegando, está navegando en la imagen no se aprecia pero se supone que está navegando, está navegando, está botando la red y después tiene que acercarse hasta el otro extremo de la red para empezar lo que se conoce como el galeteo Este es el proceso de escalado Acá miren ya tienen los dos extremos, este es un extremo y el otro extremo que hemos pasado y en este momento ya están galeteando Perdón, en este momento están subiendo la red Bueno ya hay varias secuencias que están editadas acá pero se supone que ya acabaron de acercarse y están subiendo la red y este es un equipo hidráulico, es un winch para la red, la red se está subiendo acá Miren ya prácticamente digamos más del 90% de la red se ha subido no se ve pero ya está la red en el barco y esta parte esta parte es la que está quedando con todo el pescado que se supone que se ha capturado en este lanche ¡Gracias! 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 Ya se ha pescado y después le dije que a través de bombas absorbentes Entonces, acá está, esto es la bomba, pues es la manga absorbente, por acá, se succiona el pescado y el pescado succionado después va a la bodega a través de estos... Gracias. 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 Bueno, ¿alguna pregunta tienen del video? Yo, digamos, he tratado de mostrar principalmente lo que he estado hablando, ¿no? La fase del calado ya en una... en un barco real. Este... no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo para continuar. Este tipo de barco, como le digo, este... pesquera austral tiene un barco, posiblemente otro barco tenga el próximo año. No, va a tener definitivamente otro barco de este tipo de barco europeo, ¿no? Bueno, en la pesca de cerco, lo que se conoce es que como que hay dos sistemas de pesca, ¿no? El sistema... dos sistemas de pesca de cerco, dos maniobras, el tipo, digamos, americano y el tipo europeo, ¿no? Entonces, es principalmente por el tipo de barco, por el tipo de maniobra de cerco, ¿no? Y lo que han visto ustedes es el barco tipo europeo, ¿no? El barco tipo europeo. Pero hay también este... otro tipo de barco, como... el tipo de barco americano, que es el que utilizan acá en el Perú, ¿no? En la pesca de cerco del... del Perú es básicamente tipo americano, ¿no? Y ahí, pues, vamos a ir viendo poco a poco cuál es la diferencia entre... entre esos dos sistemas, ¿no? Bueno... bueno... entonces... nos quedamos... en esto, bueno, ustedes han visto... ustedes han visto este... la embarcación, esa embarcación... no sé si alguien se dio cuenta... estaba haciendo una maniobra por estribor o por vavor... alguien... bueno, de repente es un poco complicado preguntarles eso, pero... no sé si alguien, de repente, más... más, este... observador... alguien podría decir si la maniobra la hizo por estribor o por vavor... la maniobra del cerco... un muchacho ahí que hayan visto... estribor o por vavor... estribor o por vavor... estribor o por vavor... estribor o por vavor... está bien el primero... ¿quién ha respondido primero? ah... bueno... el que respondió primero, por estribor o por vavor... yo, ingeniero... yo, ingeniero... o sea... esta parte, así... bueno, entonces, eh... hemos visto... eh... una maniobra... de pesca de cerco... por estribor... y... yo les... eh... uno cuando... cuando pesca... cuando está haciendo la maniobra... de calado... de calado... durante la misma fase de calado... los peces se pueden escapar... no es que... uno empieza el cerco... y... y ya pesqué, ¿no? o sea... este... uno... puede hacer el cerco... y... ni siquiera ha terminado... el proceso de calado... y la pesca... se puede escapar por debajo... ese es un... un ejemplo... que sucede... que sucede... de verdad... para un capitán de pesca... eso es como... este... algo que... que no he deseado, ¿no? porque... imagínense... está haciendo su maniobra... y eso implica... tiempo... esfuerzo... y que ni siquiera... acabe de pescar... y... el pescado... se le fue... ¿qué tiene que hacer? o... tiene que seguir... gareteando... tiene que cerrar... la red... tiene que subir... la red... vacía, ¿no? pero igual... tiene que completar... todo el proceso... o sea... tiene que acabar... de cercar... tiene que garetear... y tiene que subir la red... y de repente... la sube... vacía... así sucede... muchas veces... eso es... bastante frustrante... este... porque... obviamente... lo que uno quiere... es pescar, ¿no? capturar... y... entonces... ahí... por ejemplo... bueno... este... es un... es una cosa que sucede, ¿no? una forma de escape... hay otra forma también de escape... que... el... el pescado... se empieza a escapar... antes de que... de que llegue al otro extremo... el pescado se sale, ¿no? se sale... entonces... entonces... pueden haber... innumerables... este... formas de... escapar... el pescado... ¿no? se puede escapar... este... por esta... parte... antes de que... se puede escapar... por debajo... de la red... y... como les repito... al final... de repente... no pescaron nada... ¿no? entonces... esto... por ejemplo... eh... digamos... eh... de repente... la forma... de hacer el cerco... no fue la adecuada... el pescado... de repente... estaba migrando... para ese lado... ¿no? y... de repente... no era... lo más conveniente... hacer el cerco... digamos... eh... terminar el cerco... en la dirección... por dónde se movía el pescado... ¿no? su trayectoria... entonces... de repente... hubo un mal... juicio del capitán... ¿no? no... 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 hubiese calado... digamos... hubiese... empezado... por acá... y de repente... llegaba acá... ya no tenía chance... ¿no? ya... el pescado... de escapar... pueden haber muchas circunstancias... pero... este... lo que yo les quiero mostrar acá... son las formas de escape... ¿no? que pueden haber... esta es una... esta es otra... esta es otra... eh... ahora... ustedes... este... puede ser también... de que se ha acabado... de cercar... y empezó... el gareteo... ¿no? esto es... durante el calado... ¿no? durante el calado... de la red... el pescado se escapa... ni siquiera ha acabado... el calado... se puede escapar... por abajo... se puede escapar... por la puerta... esta de entrada... pero puede haber... otras circunstancias... de que se acaba... de cercar... puede haber pescado... acá adentro... se acaba de cercar... y se empieza a garetear... y cuando se empieza a garetear... el gareteo... no es algo que demora... pues... un segundo... cinco segundos... ¿no? el gareteo... demora... minutos... puede demorar... quince minutos... veinte minutos... en garetear... en cerrar... la parte inferior... como acá... se está cerrando... la parte inferior... y sin embargo... mientras se llega... acá... todavía hay una... puerta abierta... pues... ¿no? entonces el pescado... se puede escapar... también... se puede escapar... y se escapa... muchas veces... y también... si se escapa... todo... no queda nada... pues... hay veces... que se escapa... una parte... y otra parte... queda... no... no se escaparon... todos... hay veces... cuando sucede... esto... los pescadores... por orden del capitán... empiezan a hacer... bulla... en el barco... empiezan a golpear... el barco... empiezan a golpear... con metales... ahí... para hacer bulla... y de tal manera... de que... las ondas sonoras... ahí... impidan... de que... el pescado... se salga... de que se asusten... y se salga... por... por... por esta parte de la red... ¿no? mientras se está cerrando... entonces... este... estas cosas... eh... son importantes... saberlas... porque... eh... primero... para... son importantes... obviamente... para un capitán de pesca... que se dedica... a la pesca... pero también... para alguien que... que está involucrado... en las redes... ¿no? para... yo les comenté... que... una red... tiene que ser... eficiente... si es eficiente... entonces... se van a minimizar... estos puntos... ¿no? de... de que el pescado... se escape... ¿no? si una red... es eficiente... se minimizan... esos... esos detalles... de escape... que son... digamos... factores... no deseados... pues... en... en la pesca... esos... esas cosas... eh... de... esos puntos... para mejorar... la eficiencia... entonces... por ejemplo... acá... eh... cuando un pescado... se escapa... por... por... abajo... quiere decir... que la velocidad... en caer la red... desde superficie... hasta el fondo... posiblemente... no fue la adecuada... fue muy lento... la caída de la red... ¿no? porque la red... empieza... a caer... si el tiempo... de caída fue... no fue el adecuado... entonces... el pescado... tuvo chance... de... de salir... si la velocidad... de caída... de la red... fue rápido... entonces... menos chance... para salir... ¿no? entonces... la velocidad... de... la velocidad... de... de inmersión... la velocidad... de hundimiento... de la red... es importante... ¿no? es muy importante... en la pesca de cerco... eso... lo vamos a discutir... después... eh... bueno... alguna pregunta... sobre esto... sobre las fases... de calado... y... y... el escape... la forma de escape... de los peces... hay otra forma de escape... que también es... es usual... que bueno... no... no... no he encontrado imágenes... pero... digámoslo... por experiencia... les digo... de que... hay veces... eh... cuando hay... muchas corrientes... cuando se hace... el galeteo... se crean... tensiones... en la red... tensiones... muy fuertes... entonces... los flotadores... tienden a hundirse... como que la red... toda esta parte... por ejemplo... los flotadores... se tienden a hundir... por el galeteo... por corrientes... por todo en conjunto... ¿no? toda la operación... es una operación... este... en condiciones... digamos... extremas... ¿no? entonces... las fuerzas que... que actúan ahí... sobre... el aparejo... las corrientes... este... la tensión... que produce... el galeteo... crean hundimientos... y al producirse... hundimientos... de flotadores... el pescado... se escapa... se escapa... por... por... por la parte... que... que se han hundido... ¿no? los flotadores... entonces... se escapa... eso también... es este... común observarlo... entonces... también... el diseño... de la red... tiene que estar... calculado... de tal manera... de que no haya... hundimiento... de flotadores... ¿no? hay veces... no se puede conseguir... al 100% eso... siempre hay hundimiento... algo... parcial... hay veces... no es crítico... pero... en algunas circunstancias... es crítico... ¿no? entonces... hay que saber... medir... ahí también... saber fijar... la cantidad... de flotadores... adecuados... para... la... pesca... de... de cerco... eh... esto de la flotabilidad... es muy parecido... a lo que hemos hecho... con las redes de cortina... ¿no? ¿no? este... flotabilidad y lastre... es... básicamente... lo mismo... el principio... es el mismo... vamos a ver... lo que es... este... lo que... se compone... una red de cerco... cuál es su... estructura... de la red de cerco... una estructura... muy general... ya... eh... ustedes ven acá... que hay una línea... que se llama... relinga superior... relinga superior... ¿no? es la línea... en la cual... están fijados... los flotadores... relinga superior... obviamente... estos son los flotadores... esto es el paño... y... el paño... ustedes ya... saben qué cosa es... flotadores también... y relinga... relinga... es el nombre... que se le da... al cabo... donde están los flotadores... por la parte inferior... hay otro... cabo... o... relinga... por donde van a ir... el plomo... o el astre... ¿no? donde se fija el astre... entonces... estas son... como las estructuras... de la red también... ¿no? valga la redundancia... ¿no? estoy hablando de... de la estructura en general... pero estos cabos... es como... la estructura también... de la red... es decir... son los... el marco... es... los elementos... donde se fijan flotadores... donde se fijan plomos... le da la... estructura final... a una red... y lo que... ustedes vieron... en el video... que se acuerdan... que les dije... había... unos cabos... que estaban... eh... unidos a la red... y había unas anillas... y por las anillas... es por donde pasa... todo este cable... que se denomina... gareta... ok... entonces la red... que tiene... relingas... tiene... anillas... y estos... cabitos... acá en forma de B... se llaman patas... me he olvidado de... ponerlos... pero esto se denomina... patas... patas... anilla... relinga inferior... etcétera... entonces la relinga... de flotadores... es la estructura... de cabo... en la parte superior... donde se fijan... los flotadores... eso es lo que hemos visto... en la inferior... es una estructura... de cabo... donde se fijan... plomos... inferior... pero también puede ser... esta parte inferior... puede ser cadena... en vez de cabo... o un plomo... simplemente una cadena... nada más... la cadena es fijada... la red... se utiliza cadena... hay alguna... poco... no se utiliza mucho... pero... en la pesca del atún... por ejemplo... en la pesca del atún... la cadena es muy difundida... todo el mundo que pesca atún... casi pesca con cadena... tiene... la pesca de anchoveta... eh... acá... es este... pesca con... cabo... con plomo... ¿no? pues hay veces que... eso también está gobernado... por costumbres... este... cuál tiene sus ventajas... sus desventajas... ¿no? hay algunos que prefieren... la cadena... hay otros que prefieren... el cabo con plomo... ¿ok? entonces... la relina inferior... puede ser cabo con plomos... o puede ser cadena... ¿no? cadena... la red... propiamente... eh... o sea... lo que se conoce como paño... ¿no? o el... perdón... este... la red... propiamente... lo que es... el material... de red... o sea... los paños... está conformado por... diversas secciones... una sección es el cabecero... cabecero... refuerzo... cuerpo... y cola... cuando... ustedes han visto el video... cuando se subía la red... se estaba subiendo toda esta parte... esa que iba pasando por esos rodillos... se iba subiendo... y lo que queda al final... con la pesca acumulada... es lo que se conoce como... cabecero... ya... esa parte del video... donde... ya habían... prácticamente... estaban subiendo la red... y acabaron de subir la red... y quedó una parte de red en el agua... ¿no? esa parte de red que quedó en el agua... cabecero... es una sección de la red... otra sección de la red... es el refuerzo... otra sección de la red... son... el cuerpo... y otra sección... la cola... cada sección tiene sus particularidades... acá como se acumula la pesca... entonces el material tiene que ser... resistente... son materiales muy resistentes... fuertes... de mayor diámetro... este... para soportar... el peso de la pesca... y las maniobras de pesca... ¿no? los refuerzos... es una... es una sección... digamos... este... intermedia... y el... y los cuerpos... ya son materiales más finos... es decir... paños... con mallas... de... poco diámetro... de hilo... es un paño... más liviano... porque acá... el pescado... no hace mucha fuerza... no se hacen maniobras... de peso... ¿no? más que todo... esto... es para... acercar el cardume... para dar... digamos... tamaño a la red... que pueda acercar... una... una gran extinción... esa es la función del cuerpo... y el cabecero... como les dije... es este... la parte donde se acumula la pesca... entonces tiene que ser el material más fuerte... más resistente... la relinga de flotadores... es... el cabo... ¿no? donde... es el cabo... donde van los flotadores... Miren ustedes acá... lo han visto... la relinga sería esto... ¿no? el cabo... entonces la relinga de flotadores... ¿qué permite? montar los flotadores... en la red... esta es una red... que está... extendida... y bueno... acá es solamente... la vista de los flotadores... de la red... ¿no? entonces acá está la línea... de flotadores... o sea... relinga... relinga... de flotadores... así se conoce... como relinga de flotadores... ¿por qué? porque ahí... se montan los flotadores... los flotadores... y después... también hemos hablado... de la relinga de plomo... también la relinga... es el cabo... donde van... los plomos... es el cabo... donde van los plomos... si... si alguien utiliza cadena... entonces... toda esta estructura... cabo con plomos... se reemplaza... por una cadena... esto es importante... porque la cantidad... de plomos... o el peso total... de la cadena... determinan... también... la velocidad... de hundimiento... de la red... entonces... hay... que calcular... digamos... cuál es... el peso total... que tiene que tener... una red... para que tenga... no solamente... como en el caso... de una cortina... para que no se mueva... o para que esté... fija... en el fondo... acá... acá... hay otras... este... consideraciones... uno tiene que... calcular... para que la red... tenga una... adecuada... velocidad... de hundimiento... entonces... hay que saber... también... de la velocidad... con la cual... una red... cuando... se larga la red... la velocidad... desde la superficie... hasta... la profundidad... máxima... que alcance... eh... alguna pregunta... alguna pregunta... sobre... sobre... alguna pregunta... sobre lo que... hemos hablado... señores... sobre la... la estructura... de la red de cerco... bueno... mmm... les voy a pasar... las dos... las dos... son feito... la pregunta... de la mesa... el estado... el estado societal... Gracias. 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 Ingeniero, el video no se está reproduciendo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Hacking up is the process of evenly hauling up the net webbing to bring the catch close to the surface and expose it to be brailled and brought on board. Thank you very much. Ingeniero, su micro está desactivado. Se escuchan, ¿no? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, disculpen, de verdad que es un video corto, así que no hay problema. Le decía que este es un barco atunero del tipo americano, ¿no? De la forma. Y que esto, esto de acá es la embarcación auxiliar que les dije. Es el sistema americano el que hace uso también de esta embarcación auxiliar que se denomina PANDA. ¿Se acuerdan que les mostré que la embarcación salía también con la red, no? Ese es el típico embarco americano. En el video anterior no vieron esta embarcación, no había sistema, perdón, en el sistema anterior, o sea, sistema europeo, no utilizan esta embarcación auxiliar. En el sistema americano sí la utilizan. Entonces, este tipo de maniobra de pesca es muy parecida a la que se hace en el Perú, ¿no? La pesca de anchoveta, con uso de panga, con ese tipo de maniobra es muy parecido. En muchas cosas, no en todas, ¿no? Pero es muy parecido. Ahí el capitán da la orden para que empiece, se empiece la cala, ¿no? O sea, el calado. Sale la panga, sale la red y se tiene que hacer el cerco. Este video describió el proceso, step por step, desde el principio hasta el final de la semana. Este video describió el proceso, step por step, desde el principio hasta el final de la semana. Aquí está calando, miren, al hacerle el cerco, dice que demora como 10 minutos. Allí está haciendo el cerco. Miren, ustedes lo que han visto es el cerco, se acabó el cerco y después del cerco le dije que venía el gareteo, ¿no? O sea, la parte de cerrar la parte inferior de la red. Y eso se hace con ayuda de un equipo hidráulico que es el winch, el equipo hidráulico principal en una embarcación, ¿no? Esto tiene que tirar de cada extremo, ¿no? Para ir cerrando la parte inferior de la red. Este es un extremo de la red, este es el otro extremo de la red. Y hemos visto que esta gareta va pegada a la red, ¿no? En la parte inferior, de acuerdo al esquema que a ustedes les mostré, ¿no? La gareta va en la parte inferior y una vez que se ha acabado el galado, como ya han visto, o perdón, que se ha acabado el calado, empieza el galeteo, ¿no? Se acaba de acercar y empieza... Se acabó de garetear, ¿no? Eso demora, ¿no? Ahí en el video está muy corto, pero eso demora, puede demorar 15, 20 minutos. Y lo que les mostraba era de que esta red, por ejemplo, tiene cadena en la parte inferior. Esta es la parte inferior de la red. Entonces, este... Esta es una relinga de cadena, ¿no? No es plomo, como vimos en la foto anterior, que es la relinga de plomos. Acá sería cadena, ¿no? La relinga de cadena. En el atún es común utilizar cadena, ¿no? Y este es el power block, que es un equipo hidráulico, ¿no? Es un equipo motriz, tiene un motor, gira y va haciendo que la red suba también a través de él, ¿no? Entonces, esto es imprescindible para subir la red y a partir de acá ya la red va cayendo, no más, ¿no? Va cayendo y los pescadores obviamente tienen que ir acomodándola. Pero el equipo que levanta la red desde el agua hacia la embarcación es lo que se conoce como un power block. Es un tipo de rodillo. En el video anterior vieron otro tipo de rodillo, ¿no? Otro tipo de equipos hidráulicos, que, bueno, es el sistema europeo, ¿no? De eso vamos a conversar después. Pero acá estamos viendo las fases del cerco. Calado, gareteo y acá sería virado de la red. Está virando la red del agua hacia la embarcación. Miren, acá quedó una parte de la red en el agua, ¿no? Ya toda la red la han subido y miren lo que quedó en el agua. Y acá, esto es lo que se conoce como el cabecero que les mencioné. Es la parte que soporta la pesca, ¿no? Acá está el atumbo que han capturado, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ser un paño relativamente fuerte para hacer las maniobras, ¿no? De pesca. Miren acá estos cabos que sujetan el paño. Todo esto es mecánico, ¿no? Los pescadores son los que, los tripulantes son los que accionan, pero esto es, este... Es mecánico. Entonces, esta parte de la red es el cabecero y es donde se acumula la pesca y por lo tanto el material tiene que ser grueso, resistente, ¿no? para soportar peso, maniobras, etc. Ahora el pecero está expuesto y listo para comenzar el pecero. El pecero continúa hasta que el último pecero se traje en la mesa. El pecero en el saco también se traje en la mesa por la mesa. Miren, ya se terminó de... Y ya han visto ustedes el tamaño, ¿no? De la red, ¿no? Se ha terminado de subir la red. Se me quedó bastante grande, ¿no? Bueno, bastante, bastante grande. La net skip es brought to its station at the stern and secured. This marks the end of the set. La seguridad es... 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 El gareteo, ¿no? Está todo cerrado. Los dos cables... Toda la gareta ya está en el winch. Todo el cable. Aquí estas son las anillas. Que también vieron en el... En el esquema que les he pasado, no les ruptura. Anillas. Estas son unos cabitos en forma... Bueno, no es cadena, pero... Es donde se conectan las anillas, ¿no? Es donde se conectan las anillas, ¿no? Bueno, les estaba hablando algo de... De la pesca de atún al comienzo. Creo que estaba con el ojo no apagado, pero... Les decía que esa es una... Oportunidad, este... Una opción de pesca acá en el Perú que... Que a corto plazo, este... Va a tener mayor impulso, ¿no? El desarrollo de la pesca de atún en el Perú todavía es muy... Es este... Es muy pequeño. Les mencioné de que... No sé si me escucharon, pero les mencioné de que había... Pesquera Jaiduc. Pesquera Diamante. Dos empresas grandes. Aquí en el Perú han apostado por la pesca de atún. Este... Hay otras... Dos pesqueras más también. Que también han... Están pescando atún actualmente. Y eso es muy bueno porque... Se está abriendo una oportunidad... A futuro, ¿no? Para un profesional también... Este... Para un pesquero, ¿no? Conocer la pesca de atún. La pesca de atún... Es... Los que se dedican a atún... Normalmente, este... Es como la pesca, algo así, de las grandes ligas, ¿no? Porque los que están metidos en el comercio del atún es... Es una... Son... Negocios, pues, este... De un gran valor, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, es... Se dedican a la pesca del atún, como les dije, por el... El precio del petróleo es... Es este... Subsidiado, ¿no? Entonces... Ellos han podido desarrollar su... A barcos panameños... Este... Que se dedican mucho a... A la pesca del atún... Son barcos panameños de capitales americanos... Este... Y... Desde Ecuador, el puerto de Manta... Es un puerto importante... Puerto atunero, digamos... Salen a... A pescar este... Atún... Y como les decía, salen a pescar... Hay veces... En nuestras madrillas... Si tuve... Algunos empresarios de reducir, pues, este... Los impuestos... Del petróleo... En las... Pesqueras... Que se dedican al atún, ¿no? Para poder ser más competitivos... Y poder desarrollar... La industria del atún... Acá en el Perú... Entonces... Eso... Yo... Estoy casi... Seguro que eso se va a dar a corto plazo... Y... 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 Posiblemente haya... Más... Empresarios que apuesten por el atún... Como ya algunos lo... Lo vienen haciendo, ¿no? Y eso es... Es importante para... Para... Para este... Para un profesional pesquero también, ¿no? Porque se le amplía un poco... El... El... Su campo también... De trabajo... Eh... Miren... Hay varios... Peruanos, por ejemplo... Que trabajan en Ecuador... Hay un... Este... Un ingeniero... Este... Que trabajaba en una pesquera en Ecuador... Que era... Que era... Que era un peruano, ¿no? Peruano que se fue allá a... A... A trabajar... Con su empresa... Tenía una empresa... De pesca de atún... Obviamente allá le iba... Mucho mejor que trabajar acá por... Lo que les digo, el precio de... De... El petróleo... Y este... Un pesquero de la... De la universidad también... Ha estado trabajando con él muchos años... Este... En Manta también hay otros... Ingenieros... Bueno, él trabaja en una... En una empresa que se dedica a... A armar este... Redes... Y mantenimiento de redes para el atún... Y... Y bueno, como les digo, acá cuando... Cuando... Empiece a... A desarrollarse... Hay más gente que... Que se dedique a la pesca del atún... Va a ser mejor, pues, ¿no? Es otro recurso... Es... Es otro procesamiento, ¿no? Ahí es... El atún... Se congela, pues, ¿no? El atún no hacen harina, ¿no? Es... Es otro tipo de... 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 De conservación... Las embarcaciones también tienen sus... Características de refrigeración... Para poder, este... Poder conservar el atún, digamos, ¿no? Porque las embarcaciones... Salen... Por... Periodos... Veinte días... Treinta días... Entonces, este... El atún tiene que... Conservarse... Y ahí el tema de... Del congelamiento... Y refrigeración, ¿no? Son siempre... Importantes... Importantes en la pesca del atún... Entonces... Eh... No sé si tienen... Si tienen alguna pregunta... Sobre... Esto que les he hablado... Que es la... Este... Lo... Los aspectos básicos, ¿no? De las... De la pesca... De las redes de cerco, ¿no? En general... Las redes de cerco... Que eso es lo que hemos estado viendo... ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas... Entonces... Vamos a tomar lista... Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Arias, Espinosa... Presente... Armas, Riva Plata... Armas presente, Ingeniero... Armas presente, ok... Ingeniero, buenas tardes... Ingeniero, buenas tardes, Cáceres... Ya, ok... Ingeniero, buenas tardes, Cáceres... Ya, ok... Bueno, lo que hemos visto ahora... Como les digo... Es una introducción a las redes de cerco... Saber... Cómo es una red de cerco... Cómo se pesca... Y ya han visto... Este... Más o menos... Una explicación muy somera de... De... De todo lo que se necesitaría... Para que una red sea eficiente, ¿no? Evitar que... Los peces se escapen... Este... Porque... Una red eficiente... Es una red que pesca, ¿no? Que pesca... Entonces hay que minimizar... Todos los factores... Que hacen de que... De que la pesca... Se escape... O... O de que no se pueda, digamos... Hacer un... Unos... Lances adecuados... Este... Y... Ya... Ya comento dos videos... Más o menos... Creo que... Tienen una introducción... Hay muchos videos... De pesca de cerco, ¿no? Muchos videos... Este... Pero les he pasado algunos videos... Que... Solamente estamos viendo... Esta parte introductoria, ¿no? Campos está para... Campos está para... Cárdenas López... Ingeniero... Campos está en... Está en lista... Ingeniero... Campos está ahí... Este... Está levantando la mano... Ingeniero... Disculpe... Soy Campos... Campos está para... Ingeniero... Disculpe la demora... Ya... Cárdenas... 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 López... Castañeda López... Presente, Maestro... "'Tú eres, este... Castañeda?" "'Si, Castañeda López... Cárdenas López, Castillo Soto, Choquehuanca, Alessandro, Ingeniero Castillo. Choquehuanca presente, Ingeniero. Castillo presente, Ingeniero. Ya, ok. Contreras.